La llanura La llanura ¡Cantan en la vida! A los buenos españoles Que aman a la libertad Y que un próspero año nuevo Que diviréjo con el relevo Que se vaya a Rajoy En hogares pabemos Que les dejan menos al chef Y a mi vena, pero menos Por allí la Chicuelina se ha cargado a cospedal Y de bande por Mariano que se ahorra el carajal Y Montoro Chupasangbe pues no se le quita el hambre Recordamos muy bien traidores peperos Que os rendisteis a la ETA o móviles zapateros La pasada se ha buscado un tonta y una gigante Que les va a hundir en el pozo de la desaparición Y se sana con el niño, espera y hace un pillo Igual que la Chacón, que espera en Pardelona Que el Iceta se la ve, pa ver si tía poltrona Pablemos se le ha visto que le canta al alerón Y que el tipo es ignorante, engbeído y fanfarrón El rejón y monedero se esmiman hasta el dinero Y Carmena y Colau, la otra y el Kichi Van haciendo por ahí lo que les sale de esto Lo que les sale de esto A los partidos honrados como Boa, Sola o Peide No les sacan por la tele Por eso nadie les ve Y no ves a la tabarra El cruces de Butifarra Pero estamos aquí Salvaremos a España Y a los malos vencerá La llanura de Palmaria Y que la Chacón se ha cargado a Cospedón Y debate con Mariano Que se aborra el carajal Y montado a Chubas Los malos vencerá E a los martes Y que el fuego se detalle al alerón A los malos vencerá Y en el marino entre 222 Con finalismos vencerá ¡Trib facilitate la clave! ¡Trib 形abere! ¡beyate! Hcendo rép S